Las adicciones te dejan sin palabras. Abrita la vida. Hablemos. 0800-222-1133. Es anónimo y gratuito. Marcas, hablas y cortas. Cedronar. Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y la Lucha contra el Narcotráfico. Presidencia de la Nación. Buenas noches, hasta mañana. A cepillarse los dientes y a la cama. Un besito en la nariz para que duermas feliz. Si te duermo en el sol, te vamos a cantar. Duérmete, amiguito, que hay que descansar. Cierra los ojitos y el sueño vendrá. Hasta mañana, chicos. Cierra los ojitos y el sueño vendrá.